Yo creo que estamos en un cambio de época en cuanto a la participación ciudadana. Creo que estamos en un debate social donde ya no se pueden imponer las cosas o tener la sensación de que las políticas pueden ser impuestas de arriba a abajo sin que haya un debate social. Lo que estamos viendo es que muchas de las políticas que tienen que ver con el municipalismo, con las políticas autonómicas, tienen que estar basadas en un debate y tienen que estar basadas en una interlocución con la ciudadanía. Esta idea de la gobernanza en ambas direcciones. Y en ese sentido creo que muchísimos ejemplos, muchos de ellos tienen que ver con la interseccionalidad y es partir de las necesidades de la ciudadanía en una interlocución con ese hacer gobierno, con ese hacer política, donde es muy importante esa representación de la ciudadanía, esa participación directa.